bueno amigos estamos en Taj Mahal casi no pudimos entrar no nos quitaron los palos nos tocó básicamente todo es muy estricta la seguridad super estricta así es entonces de hecho no hay comida no dejaban palos ni libretas nos dejaron las libretas porque no podía para nada escribir nada o sea cosas serias bueno pero estamos aquí en la entrada venimos a ver el amanecer en el Taj Mahal y ya estamos aquí en la puerta del Taj Mahal ya lo alcanzo a ver desde acá qué cosa tan imponente bueno aquí estamos felices con esta Taj Mahal tomamos fotos con un señor un fotógrafo y no mire esta cosa tan divina o sea así es esto vale la pena de venir de la India mire esa cosa tan divina vamos a ver si puedo hacer un zoom mire esa cosa tan divina mire es que Dios mío qué cosa tan divina wow 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 y dicen que hay que venir hasta ahora porque es el amanecer entonces el sol hace que el mármol del Taj Mahal tome unos colores totalmente diferentes se va tomando unos colores en el mármol vale la pena de la mañana es una cosa totalmente maravillosa o sea venir a hablar aquí de hacer esto es una cosa wow o sea costó mil rupias por persona entonces mire los jardines como lo tienen el agua no hay mucha gente está buenísimo estar aquí está limpio limpio de las cosas más divinas que vi en la vida vale la pena sí claro divino no además es una de las siete maravillas del mundo entonces hechas por el hombre no el Taj Mahal es hecha por un Maharaja musulmán que le hizo en honor a su esposa que era hindú, hinduista entonces cuando se murió le hizo en honor a ella el Taj Mahal y es hecha totalmente de mármol y dice que fue totalmente difícil hacer el Taj Mahal porque tenía que ir desde un lugar donde hacen mármol traerlo hasta acá y también cuentan que el Maharaja apenas terminó de construir el Taj Mahal le cortó los brazos a los trabajadores para que nadie más pudiera hacer esa misma obra de arte guau qué historia aquí creo que adentro no dejan filmar solamente es afuera de hecho como le digo nos quitaron los palos los trípoles y tengo una gorila para poder tener la cámara duro que no se vaya a medida entonces pues tocó así en la mano si se está moviendo me entienden por qué pero no es que mire esto es una cosa de locos y divino a amanecer son las seis de la mañana mire esto mire esto mire esto mire esto si toma unos colores divinos de según el día la luz de la... como empieza a salir el sol y como el mármol es blanco empiezan a verse varios colores en el mármol bueno acá estamos continuamos en el Taj Mahal bien del amanecer está espectacular el Taj Mahal muy bonito muy imponente hay un poquito de turistas no hay tantos turistas porque esta época de abril y mayo que estamos aquí es temporada baja entonces si hay algo de turistas pero es controlable no es mucho bueno digamos un punto más cerca voy a mostrar aquí lo cerca que estamos ahora vamos a entrar obviamente esto es parte de las fotos pero mire cada vez se ve más cerca los colores al amanecer toda la cosa además es como si lo hubieran hecho exactamente para que se evitó o sea el sol entra por allá o sea el sol entra por allá como si lo hubiera planeado perfectamente para que se evitó el sol que no quiera que se evitó el más alto malo de los colores lo tienen divino bueno amigos ya llegamos muy cerca de la cosa es una tumba uno cree que es una mansita pero no es es una tumba que él le hizo a su una de sus esposas que ella dijo que antes de morirse quería algo muy bonito o sea cuando se moría perdón algo muy bonito pero es que mire el tamaño el color todas las cosas la mármol lo hace una cosa maravillosa entrando no no dejan entrar cámaras seguramente para las cosas que hay adentro se lo dejan hacer las cosas y nos toca poner una foto una foto una foto ok ok una foto bueno vamos a entrar y mire le hacen poner a uno unos zapatos de 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 que como de una tela ahí se los ponen encima como de médico como de médico si seguramente es para no dañar ahí cosas adentro y yo creo que en poco tiempo no vamos a poder filmar no y además como era el jamahara ya era musulmán en las mezquitas no se puede entrar con zapatos bueno amigos estuvimos adentro básicamente es el manzuleo en la tumba de la esposa bueno muy bonito si es lleno de mármol nada más entonces pues bueno ese es el tamajal nos fascinó lo lo recomiendo obviamente y pues vale la pena venir aquí y mostrar esto 5 500 no mucho mucho cuánto mucho miren esta belleza que pesar que los utilicen para vender a los niños deberían estar estudiando que muchas 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 gracias un vendedor muy insistente mirenlo son un vendedor nos ha perseguido desde el Taj Mahal no un vendedor 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 gracias gracias que la plata en el carro está diciendo que la plata en el carro no 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 cuidado hay que tener cuidado porque por todo la uno encuentra 100 rupias no no 100 no miren encuentra uno esto esto un vendedor bonito bonito marquete mil dos mil marquete 100 rupias mi abuela lo voy a llevar para Colombia voy a adoptar un niño acá en la calle la frente 6 pues siguen rupias 1 2 3 4 5 6 ¿por qué sabes español? español ¿por qué sabes español? español francisco 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 wow muchos idiomas marquete 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 100 rupias por 5 100 rupias por 5 rupias está bonito bonito rato siento mucho se está persiguiendo desde el Taj Mahal tan buen vendedor que nos terminó vendiendo estos chavares bonito rato bonito bonito 3 rupias 3 rupias 3 rupias 3 rupias muchas gracias adiós 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 para mi 2 2 1 1 2 4 2 2 2 2 3 2